Agradecer a vuestra presencia, agradecer, como no puede ser, a los responsables del Ministerio de Industria, en su nombre a la Directora General, María Muñoz, y al Jefe de Gabinete, José Ignacio, que está por ahí. Después de muchos meses de trabajo en el Ministerio de Industria y también con el Presidente de Diputación, con Paco Reyes, podemos sentirnos satisfechos de que hoy por fin, en esa búsqueda de inversores que apuesten por Linares, tengamos aquí el responsable de un gran grupo inversor de la automoción, Andy Palmer, de un grupo belga, que visite las instalaciones de Santana y vean la posibilidad de instalarse en ellas. Solo me queda felicitarnos por el trabajo que se ha realizado, agradecer, como no, tanto a Eva Driessen como a Andy Palmer, la visita a Linares y que conozcan en situ cuáles son las instalaciones que se les propone para unas futuras inversiones que se deberían desarrollar con normalidad en los espacios de Santana, del Parque Empresa de Santana. Ponernos a su disposición, ahora haremos una visita a las propias instalaciones y ponernos a disposición de que el Ministerio de Industria siga trabajando para que sea una realidad en poco tiempo. Desde el Ministerio estamos comprometidos, como sabéis, con la industrialización de España, pero no solo, también con la reindustrialización. Y en este caso, ciudades como Linares, con una tradición industrial histórica, pues creemos que es, bueno, este tipo de proyectos para reindustrializar y recuperar capacidad de producción, que es lo que sabéis hacer, pues nos parece que es nuestra labor desde el Ministerio de Industria apoyarlo y apoyarlo desde los fondos de recuperación Next Generation. Sabéis que tenemos proyectos interesantes para fabricación de vehículo eléctrico, generar esas innovaciones alrededor de la cadena de valor de la automoción, pero orientada a esa automoción de cero emisiones. Y, bueno, es en esta línea en la que hoy venimos a acompañar a un grupo europeo para ver si finalmente es viable recuperar actividad industrial en este municipio. ¿Qué proyecto presenta el proyecto? Tenemos que analizarlo todavía. Estamos en una fase, primero, el inversor ha demostrado interés. Vamos a ver las instalaciones y analizaremos el proyecto, eso sí, coordinándonos con el Ayuntamiento y la Junta y también desde el Ministerio, por supuesto, poniendo a disposición los instrumentos que tenemos, como es la segunda convocatoria del PERTE del vehículo eléctrico, con fondos europeos, pero también otros instrumentos nacionales, como el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, que precisamente está enfocada a instalar capacidad. Pues, dependiendo del instrumento con el que podamos apoyar, digo, desde el ámbito del Ministerio de Industria, sabéis que los proyectos en formato PERTE tienen unas características y unos requisitos relativamente complejos, están enfocados a cadena de valor en su conjunto, con una serie de bloques obligatorios, es decir, no son proyectos individuales. Si fuera en formato PERTE sería en agrupación, presentándose un grupo de empresas liderado por una empresa atractora, con presencia de pymes, incluso en ese caso tendría que tener presencia de más de dos comunidades autónomas al menos. Ese es el formato fija más complejo, pero tenemos otros instrumentos que son para proyectos individuales y esto es lo que tendríamos que analizar antes de concretar el tipo de apoyo. Un ejemplo claro de esa gestión callada, pero sin levantar el pie del acelerador, en este caso de la mano del Gobierno de España, concientes de que Linares es un espacio de oportunidades, con una importante trayectoria en el ámbito industrial, con una importante experiencia en el sector de la automoción y, por lo tanto, capaz de ser un territorio ideal para la implantación de cualquier empresa relacionada con el sector metalmecánico y, en este caso, con el sector del automóvil. Instalaciones, contamos con ellas y esperar y desear que ese trabajo que se viene haciendo durante bastante tiempo, que ha dado lugar a que la empresa quiera ver directamente esas instalaciones que se le han mostrado a través de otros recursos, pues responda a sus expectativas y, especialmente, que conozcan el apoyo y la colaboración del Gobierno de España, el apoyo y la colaboración total del alcalde de Linares y del equipo de Gobierno y, por supuesto, también mostrarles instrumentos como los que contamos en la titulación provincial financiar entre 20 y el 40 % de los costos laborales durante dos años a aquellas empresas que traen más de 15 empleos en la provincia de Jaén, un instrumento en el que Linares ha sido capaz de acoger los unos de cada tres euros que la diputación provincial hemos invertido en los últimos seis años en empresas de aquí de la ciudad de Linares. No cabe la medida que Linares es un espacio de oportunidades que pretendemos y estamos mostrándolo a todos aquellos y aquellas que tengan interés en instalarse en la provincia y, al mismo tiempo, contar con un centro de referencia como el Centro Tecnológico Metal-Mecánico en esta ciudad.